Corte 44 Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a este corte informativo. Les comento que la Universidad de Guadalajara alistó dos unidades médicas móviles, así como odontológicas, para prestar servicio en las zonas de desastre debido al sismo. Además, habrá una brigada de 50 médicos y técnicos en urgencias que saldrán a apoyar las labores. El sismo registrado ayer de 7.1 grados Richter a las 13.14 horas, con epicentro a 12 kilómetros del sureste de Axochiapan, Morelos, también se resintió en algunos puntos de Jalisco. En el centro de Guadalajara se desalojaron edificios, pero las autoridades no reportaron daños o pérdidas humanas. Tanto la Secretaría de Comunicaciones y Transportes como la de Infraestructura y Obra Pública en Jalisco descartaron daños en obras, carreteras o puentes en la entidad. En la UDG, los centros universitarios de la Costa y de la Ciénega tuvieron grietas y afectaciones menores, así como en cuatro preparatorias del interior de Jalisco y dos módulos, por lo que las actividades académicas y administrativas se retomaron hoy con normalidad. Solo el edificio de talleres y el auditorio del Centro Universitario de la Costa permanecerá cerrado hasta que se haga una valoración de su estructura. Además de la ayuda con rescatistas, tanto la Cruz Roja como el sistema DIF Jalisco mantienen abiertos sus centros de acopio. A ellos se han sumado los ayuntamientos metropolitanos, universidades, algunos restaurantes y cámaras de industriales. Además, a partir de esta mañana se instala en la Rambla Cataluña en la calle Escorza, un centro estatal de transfusión sanguínea a fin de apoyar a los damnificados por los temblores. Quienes quieran donar sangre podrán acudir a la Rambla Cataluña, a un costado del Paraninfo de la Universidad de Guadalajara, desde las 7 de la mañana y hasta las 4 de la tarde, desde hoy y hasta el viernes. Y luego de varias horas en carretera llegaron a la Ciudad de México y a Jojutla, Morelos, los casi 200 rescatistas de diferentes corporaciones provenientes de Jalisco, especialistas en búsqueda de personas en estructuras colapsadas. La Unidad Estatal de Protección Civil de Jalisco informa que sus oficiales fueron comisionados en la escuela o a la escuela Enrique Rebsamen, donde se presume que hay al menos una veintena de niños desaparecidos, todavía atrapados. Los oficiales de bomberos de Guadalajara fueron asignados a un edificio colapsado de la calle Ámsterdam, en la colonia Condesa, donde se tiene confirmada la presencia de dos personas enterradas, una de ellas aún con vida. Por su parte, los rescatistas de Zapopan se dirigieron directamente a Jojutla, en el estado de Morelos, donde hay múltiples daños y estructuras colapsadas a consecuencia del sismo de ayer. Parte de la solidaridad con la gente de la Ciudad de México, Morelos y Puebla. En una hora le tendremos más información. Continúe con nosotros en 44.2. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!